Vamos a hacer contacto en este momento con Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad. Doctor Aro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación, Pausto. Buen día. Buen día al general Luna. Gracias. Bueno, el retiro de la visa a un asambleísta que hace pocas semanas hemos visto ya ha sido un tema discutido durante todos estos días. Gracias. Disfrutaba de un piscinazo en Miami. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que nos trae esta relación? ¿Cómo opera el narcotráfico para penetrar con sus tentáculos en la política, por ejemplo, de lo que se conoce al menos de este caso? Desde el campo de la investigación académica es realmente muy objetivo que una sola fotografía determine lo que la teoría del crimen internacional organizado establece. En esa fotografía nosotros podemos ver los vínculos que existen entre diferentes organizaciones y los tentáculos del narcotráfico y del crimen internacional organizado, cuya base que es el narcotráfico son tan grandes que llegan al poder político sin ningún problema. Esta relación de la fotografía con el crimen internacional organizado permitió que los Estados Unidos retiren la visa a uno de los destacados políticos y asambleístas del correísmo. Entonces, esto quiere decir que la presencia internacional del crimen internacional, del crimen organizado con la presencia en todos los estamentos simplemente son ratificados a través de los nexos que existen no solamente en el país. En el país no son carteles aislados, son carteles que están profundamente vinculados con 462 organizaciones de este tipo que existen en el mundo. Entonces, desde luego los Estados Unidos conocen perfectamente bien y la mejor medida que ha podido tomar como medida inicial es el retiro de la visa a este asambleísta y aparece en una fotografía. Ahora, esa relación de narcotráfico, supuestos de empresarios discuidos en temas de corrupción, una red de compra de medicamentos políticos activos y parte de nuestro quehacer diario, es parte de una operación planificada y vemos también lo que hablamos hace pocos momentos, estas organizaciones como los Latin King, los Nietas, que vienen desde hace ya varios años, más de una década operando en nuestro país. Y de a poco llegamos a este caso, a la operación Dignidad y al caso de Leandro, alias del Patrón Norero, donde ya vemos que estas conexiones comienzan a funcionar. El crimen internacional organizado tiene, como había dicho yo, una principal actividad que es en el apartamento, pero existen delitos con esos que están vinculados con el tráfico de armas, con el lavado de activos, con el tráfico de blancas, es decir, con una serie de delitos que han sido claramente identificados y el crimen internacional organizado busca cooptar a los funcionarios del Estado de dos maneras. Una de las principales maneras es grandes cantidades de dinero y caen desde luego muchos funcionarios en la tentación, como es el caso de la justicia ecuatoriana, y también son cooptados por medio de amenazas que en muchos casos se ejecutan de forma violenta. Ahí el caso de una vizcala asesinada violentamente en la ciudad de Malta, pues precisamente porque no, posiblemente no accedió a la cooptación por medio del dinero. Entonces, el crimen internacional organizado es quien administra, quien está administrando la situación de violencia en el país, pero no es una violencia aislada, insisto en eso, es una violencia internacional. El crimen internacional organizado no respeta el orden internacional, no respeta fronteras, no respeta soberanía. El crimen internacional organizado no compite con el Estado, busca cooptar al Estado a través de la cooptación de funcionarios. El crimen internacional organizado no respeta soberanías, tiene una fuerza paramilitar, una fuerza paramilitar que le dispute el monopolio de la fuerza y la violencia al Estado. Esto es sumamente importante. Nosotros hemos visto en las redes sociales que el cartel Jalisco Nueva Generación presentó realmente un ejército con vehículos blindados, la gente uniformada, perfectamente uniformada, con armamento individual de altísimas características y vivaban a su líder, al moncho. Entonces, en ese momento el Estado está perdiendo la soberanía y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. El Estado está perdiendo sus características de soberanía y territorialidad. Sin embargo, todavía se habla de la seguridad integral. Debemos nosotros recordar que la seguridad integral es una seguridad antropocéntrica, específicamente antropocéntrica, y no podemos olvidar y no podemos descuidar la seguridad del territorio y la seguridad de la soberanía. Entonces, en esas áreas debe trabajar el Estado ecuatoriano y hoy tiene enormes oportunidades, no solamente por la presencia del presidente en la cumbre de las ventas, sino porque el Ecuador mereció una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que demanda un narcotraficante de un político? El apoyo político, el respaldo y fundamentalmente la libertad de acción para poder cumplir sus actos delictivos. Y estos vínculos, de alguna forma, vemos lo que ocurre en México, usted acaba de mencionar. También recordemos que a Norero se lo vincula precisamente con el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo pensar que esto no se salió de las manos ya en nuestro país? Nosotros creo que estamos todavía a tiempo de tomar ciertas medidas para enfrentar al pleno internacional organizado. Como he dicho, las características son muy especiales y todas las organizaciones mundiales, los 462 mensos que tienen el pleno internacional organizado en el mundo, actúan de la misma manera. Hoy, repito, desde la oportunidad de la silla que conseguimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es importante que se establezca desde el organismo internacional una coalición internacional que nos permita actuar a todos los países que estamos haciendo afectados por el narcotraficante. El Ecuador está presente y su situación geográfica indica entre los dos más grandes productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia. Y desde ahí, convertido el Ecuador en la plataforma que lanza, la plataforma de exportación hacia los grandes mercados del mundo, el Ecuador se ha tornado vulnerable con un ingrediente adicional. Ese ingrediente adicional es la donarización en donde, por esta característica monetaria, el lavado de activos se ha tornado realmente una actividad sumamente intensa en el Ecuador. Entonces, la conformación de la coalición entre los países productores de esta plataforma de exportación, más los países que son la ruta del narcotráfico hacia los grandes mercados del mundo, y los mercados del mundo, me refiero a Europa y Estados Unidos, deberían conformar una coalición internacional que permita luchar juntos ante amenazas comunes, respuestas comunes. Y eso es lo que debe hacer el Ecuador. Sin duda son ingredientes que preocupan a propósito de lo que ocurre en nuestro país ya cuando el narcotráfico ha tocado las puertas de la política, ha tocado las puertas de los empresarios del sector público principalmente. Los recursos se mueven por millones de dólares todos los días en este país. Y vemos, bueno, el resultado de estas operaciones, como la llamada Operación Dignidad, que es lo que comienza a revelar alrededor de toda esta trama. Volvemos en instantes con más allá de los hechos y también las conclusiones. Hablaremos nuevamente con el general Alain Luna, director general de investigaciones, y también con Patricio Aro, rector del IAM, para las conclusiones sobre lo que ocurre en nuestro país a propósito del narcotráfico. Retomamos el diálogo con el general Alain Luna, director general de investigaciones de la Policía Nacional, para hablar sobre este tema que ha generado también varias reacciones. A propósito de lo que ocurre en la policía, los tentáculos, decíamos, del narcotráfico, tocaron las puertas de la política ya en nuestro país. ¿Qué ocurre con la Policía Nacional? Tenemos policías detenidos, tenemos también policías investigados por parte del gobierno de Estados Unidos, investigados también en nuestro país. ¿El narcotráfico también está tocando las puertas de la policía? Sí, Fausto, como le había manifestado, siempre la intención de la delincuencia organizada va a ser culnarear y captar a lo que son los funcionarios policiales. En el caso de la Policía Nacional, nosotros desde hace mucho tiempo llevamos un sistema de autodepuración, de control, de evaluaciones, y aquellos servidores policiales que son identificados en cuestiones ilegales, son separados de la institución y puestos a órdenes de autoridad competente. Lamentablemente, como toda institución que está formada por seres humanos, siempre habrá aquellos que ceden y son débiles y se dejan comprar, ya me voy a decir, por la delincuencia organizada. Existen casos, esto se ha venido dando, están en procesos investigativos, la institución es clara, nosotros no permitiremos que nuestra imagen, todo el prestigio institucional y la confianza que tenemos de la ciudadanía y la responsabilidad propia, por nuestra misión, pues el que malos funcionarios permanezcan al interior de nuestras instituciones. Ahora también tenemos otro problema y que hay que ejercerlo. Muchos de los servidores policiales que fueron separados de la policía por situaciones anómalas acuden a los famosos amparos, a las resoluciones dadas por las medidas cautelares y retornan a la policía. Inclusive hay el caso, imagínense que hemos llegado al colmo, porque esto lo permite lamentablemente esta ley llamada el COESCOM, que en algún momento sea eliminada, en el que servidores policiales que son trasladados de una plaza a otra se dan el lujo de poner amparos, de poner las medidas de protección para que no sean retirados de los servicios donde están laborando. Entonces lo que se requiere no solo es una campaña a nivel policía, tenemos que, como Estado, nosotros hacer un análisis profundo de la serie de fallas que se ha venido cometiendo y que se cometen, y que a la larga pasarán una factura muy fuerte a todo lo que es la ciudadanía ecuatoriana y a todo el Ecuador. Y ya hemos visto casos, ¿no? Antes nosotros veíamos la delincuencia que se enfrentaba en calles entre ellos. Ahora ya hay víctimas colaterales, inocentes que están en el área donde ellos están disputándose y que no tienen el menor empacho en cegar vidas de ciudadanos inocentes. Luego va la siguiente fase, que es el atacar con terrorismo menor a lo que es dependencias policiales, en asesinar a servidores policiales. Y luego lo que nunca se imaginaron, de pronto algunos de nuestros fiscales y algunos de nuestros jueces pensaban que nunca les iba a llegar el tema del ataque de la delincuencia organizada. Y empieza a vivirse eso. Ya vemos que hay ataques contra señores fiscales, contra señores jueces y contra sus mismos abogados defensores, porque esto también genera que un grupo en disputa va pues necesariamente a atacar a la defensa del grupo contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar y como país tenemos que luchar contra ello. Pero las principales medidas también para enfrentar esto es que todas las instituciones cumplan adecuadamente con su misión y que tengan pruebas de control y de confianza. Si las instituciones no se autodepuran, cómo vamos a ir corrigiendo las falencias que podemos tener en cuanto a infiltraciones, en cuanto a malos funcionarios, en cuanto a malas decisiones. Si no da sueño, no va siendo. No seremos perfectos, pero lo hacemos. Perfecto. Y en eso confiamos. Confiamos en que la policía también haga su trabajo y que todas las instituciones del Estado hagan su trabajo. Son varios frentes que se han abierto para nuestro país y son las complicaciones que se viven día a día y que vivimos día a día los ciudadanos. Conclusiones, General Luna, por favor. Bien, como conclusión tenemos que hacer un trabajo general, todos coordinadamente, luchar contra el crimen organizado, entender que el crimen organizado, especialmente lo que tiene que ver con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, están muy ligadas al lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y tráfico de inmigrantes. Por eso hay que atenderlos en conjunto. Y luego que no permitamos por ningún concepto que la credibilidad y la legitimidad de las instituciones sea menoscabada, porque eso es precisamente lo que busca la delincuencia organizada. Pero para esto también tenemos que dar a la vez pruebas de confianza y demostrar que estamos actuando responsablemente y dentro del marco de la ley. Y luego también que las decisiones que toman las otras instituciones, en este caso administradores de justicia, guarden la coherencia necesaria en cuanto a que por lo menos tengamos resoluciones que sean similares o que se mantenga la norma. Resulta que ahora es muy complejo porque hay determinadas jurisdicciones que piensan diferente, que actúan diferente en las resoluciones. Y luego comprender que todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, especialmente los de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, ingresa esta mercadería por nuestras fronteras. Y tendremos sin duda que recuperar esta confianza. General Luna, le agradecemos por estar con nosotros. Importante todo lo que nos ha dicho durante este espacio. Gracias. Retomamos el contacto con Patricio Aro. Coronel Aro, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Estamos a tiempo todavía? Estamos a tiempo. Sin lugar a dudas, estamos a tiempo para ver si es necesaria la integridad del Estado. El reforzamiento de cada una de las funciones del Estado. Vemos que las funciones del Estado se enfrentan entre sí, no en una cuna de poderes, sino en una cuna de intereses. Y están muchas de ellas decapitadas, o han sido decapitadas con la finalidad de obtener y atender los intereses del Estado. No se están pensando en esos intereses. Por lo tanto, se hace necesario un reforzamiento, una integración de cada una de las funciones, porque la seguridad no es un problema del gobierno. La seguridad no es una responsabilidad del Estado. Y los gobiernos autónomos descentralizados también tienen la obligación de responder y organizar comités de seguridad ciudadana. Entonces, todos tienen que atender esa necesidad y esa responsabilidad. El Estado de Patricio no está a tiempo. Repito, hay que tomar medidas urgentes. Es necesario, por ejemplo, una institución coordinadora de la seguridad. Sí, en la época del correísmo, cuando se eliminó el Consejo de Seguridad Nacional, se estableció un ministerio coordinador de seguridad. Ese ministerio se eliminó. Entonces, la seguridad quedó aislada. Y todos esperamos, sin duda, que retomar esa confianza en las instituciones. Eso es sumamente importante y cabe ahí. Yo diría que un ministerio, desde la academia de Estado, nos recomendamos un ministerio de seguridad del Estado que integre al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Hoy tenemos una plaza sumamente importante y todavía no nos estamos dando cuenta los ecuatorianos a dónde nos está llevando esto. Realmente México va a ser una pequeña figura de lo que podría suceder en el Ecuador. Y con eso me quedo. Son exactamente los mismos y debemos fortalecer al Estado ecuatoriano. Gracias, coronel Arno. Y con eso me quedo. Vamos y le agradecemos por estar con nosotros. Gracias.